¡Buenas noches! Bueno, antes que nada, quiero un fuerte aplauso para todos los técnicos, ingenieros, contratistas, todo el mundo que pudo terminar aquí en Cinema 4, en nuestra nueva casa, aquí en Televicentro. Bueno, nos cogimos un pequeño break en vacaciones. ¿Cuántos se fueron de vacaciones fuera de Puerto Rico? Aplaudan, los que se fueron fuera de Puerto Rico, aplaudan. Vamos a ver. Mira aquel... ¡Ese seguramente lo debe todo! A mí me dan ganas de reír porque hay gente que se va fuera de Puerto Rico. Bueno, Rafael José se fue en las vacaciones a Italia, Jorge Castro, Suzette Bacoy y Albert Rodríguez también se fueron a Italia, Pedro Rosselló se fue también para Italia. ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando allá? Pero que fíjense, hay algo bien interesante. México. ¿Cuántos aquí iban a México? ¿Cuántos fueron a México? ¿Qué pasó? ¿Te ultrajaron? Sí, ¿por qué ese grito? En México, todo el mundo que va a México, ¿de qué se enorgullece la gente? De regatear en los mercados. ¡Ay, yo no voy a pagar eso! Va a regatear. Entonces a veces viene una pobre india que hizo una colchita con sus manos, que tiene nueve muchachos, que la colchita lo que vale son 150 pesos mexicanos, que eso viene siendo, no sé, 5 pesos, algo así. Entonces viene el puertorriqueño con su guille. Va a regatear. ¿Cuánto vale eso? 150 pesos. ¿Cuánto va a dar 150 pesos? Está bien, pues debe 140 pesos. No, no voy a dar 140 pesos, la viste como la tengo ya, ya está bajando. Por favor, señor, a ver, llévesela en 100, 100 pesos mexicanos, que eso es como 2 pesos, 1.50, algo así. Y ella baja más, ella baja más, ya tú verás, ya tú verás. Olvídate, olvídate, olvídate. Está bien, lléveselo por 50 pesos mexicanos, 50 pesos. Bueno, está bien, por 50 pesos, que 50 pesos son como, 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 como un peso, 15 chavos, algo así. Entonces después tiene la cara de decir, eh, está bien, toma, lo que te voy a pagar en chavo americano, tú tienes cambio por un billete de a 100, lo hacen, somos guillú, somos guillú. Y hablando de guille, ¿oyeron lo de Jesse Jackson? Le encontraron una chillita y tiene una hija de 22 meses. Y él era el asesor de Bill Clinton cuando cogieron a Clinton con Monica Lewinsky. Bill Clinton llamó a Jesse Jackson esta tarde y me enteré de la llamada. ¿Saben lo que le dijo Clinton a Jesse? Tú ves que con el tabaco era mejor. Mira, un aplauso para Berenjeno. Berenjeno, saludos. ¿Cómo estás? Tú también, tú estás saliendo con él, ¿eh? Chavo, tú tienes cara de engañera, ¿síste? Espera, chai, espera, chavo, yo no te veía desde el año pasado, bro, de felicidades, ¿síste? Igualmente, igualmente, Berenjeno. Chacho, te mudaste para acá, estás montado, brother. ¿Viste? ¡Diado, brother! Chacho, desde que tú te fuiste allá de Pierten, eso está mosqueado, ¿oíste? No, está bien, no. Chacho, mano, mira, tan mosqueado y tan mosqueado que la semana después que tú te fuiste, a mí me votaron. Oíste, me están buscando para quitarme el carro por culpa tuya, ¿oíste? Pero eso no es culpa mía, mire, yo tengo... No, no, está bien, no, si lo mismo, eso mismo dijiste cuando Mojena te votó de Telemundo. No, 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 no traigan. No, no, pero mira, no te apures porque ya yo hablé con Ajieta, brother, me está consiguiendo algo en el programa. ¿Ah, sí? Chacho, ese programa sí queda para arriba, ¿verdad? ¿Tú has visto a Ajieta haciendo Florencio, hermano? Le queda brutal, ¿verdad? Le piensan... ¿Verdad? Chacho, y las mujeres que salen en ese programa siempre están holcadas, ¿eh? Sí, 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 está, está. ¿Verdad? Tenejeno, suave, suave, suave. Mira, mira, don Chang, ¿y dónde tú despediste el año, brother? ¿El año lo despedí en casa con la familia? Chacho, mira, este tipo... Yo me imagino que este tipo cuando dio las 12 de la noche pegó a grajearse con los perros de él. Porque tiene un montón, ¿verdad? Bueno, son parte de mi familia los perros. Ah, vaya, mira, y los que trabajan aquí contigo son, o sea, los actores, son como parte de tu familia, ¿verdad? Sí, todos somos familia. O sea, que tú te grajeas a Lopeneri. ¿Qué es eso, no, hombre, no? El que se grajea a Lopeneri le diga al pa' y bañándose, brother. No, mire, deje... ¿Es verdad que es sí? ¿Es verdad que es sí? ¿Es verdad que es sí? No, 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 no digas eso. Mira, 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 un Chang, tú sabes que yo estuve en la toma de posición, brother. Espérate, tome posesión. No, 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 de posición, porque ¿qué fue con una jevita a un motel? Mira, papá, mano, nos montamos en el Loft Machine. Mira, papá, que se inventó eso, un patriota, ¿verdad? Tú no sabes, ¿verdad? Dios, Dios, tú estás montado ahí, ¿verdad, loca? Mira, chacho, estás montado ahí. No ofenda a nuestros invitados. Mira, mira, un Chang, mira, mira, papá, este, chacho, te tengo un chisme. ¿Qué pasó? Mira, mira, este, chacho, ni la comas y lo tienes. ¡Exclusivo, papá! Mira, mira, me dijeron que vienen mujeres nuevas para este programa y dije... ¡No! O sea, que tú vas a seguir con Cristina Solé y Susset Bacón. Sí. Mira, papá, mira, entiéndelo, tú tienes que quedarte con Marian, que está jeca. Entonces a Susset y a Cristina las botas. Entonces te quedas con René Monclova, que ese tipo de ave, mano y muñeca a todo el mundo, ¿verdad? Ese tipo es cómico, ¿verdad? Entonces Jorge Castro y Álvaro Rodríguez los manda para Borundanga, ¿verdad? Entonces coge y te consigue un par de jevitas, tú sabes, bien rica, con tanga, que se le note, tú sabes. ¿Es verdad que...? ¿Es verdad? Y entonces te traes a Wilson Wilson, papá, y le tumba la cabeza al gantel. Deja eso, deje de estar mencionando gente de otro canal. Veranjero, tengo que seguir en el programa porque tenemos un invitado bien especial. Así que recibamos con un fuerte aplauso a M.D.O. ¡M.D.O! ¡M.D.O!